¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Para nosotros sobre todo la iniciativa de Granada Off fue una iniciativa que creo que se tenía que haber hasta incluso hecho hace mucho más tiempo en Granada porque creo que hay un gremio muy importante, musical, de los bares, de diseñadores, fotógrafos, cámaras, técnicos de luces, técnicos de EPEA, de muchas cosas. Y realmente ha sido el único momento de decir basta ya porque creemos que se está haciendo las últimas noticias, las últimas cosas que han pasado en Granada. Creo que era ya la última gota que han colmado el vaso para que los músicos y este gremio digan que sí. Porque realmente buscamos un reconocimiento de esa cultura, de eso que fuera de la frontera de Granada se ve también como una ciudad musical, como una ciudad de nacimiento de bandas y de propuestas en todos los estilos. Ya no es grupo solo, es artista, es artesano, son títeres, son poetas, el arte abarca muchas cosas, hoy es solamente la música. No es que no, es un dilema que a la hora de salir me disculpes a mí. Mientras tanto oigo voces que me inducen hacia ti, pienso que al volverte soy feliz. Espero que alguien no te exija alguna vez como lo hice ya. Que ahí fuera hay ahora mismo prácticamente 10.000 personas, eso se debe de respetar. Que todo el mundo directamente se ha solidarizado, se ha volcado con esto. En otro lado me emociona bastante no encontrar aparcamiento, ver los miles de personas desde primera hora, la gente joven y la gente que ha aparecido por aquí hoy es digna de logiar. Que la juventud se dé cuenta de que esto puede acabarse en Granada y que eso va a ser un problema si pasa, que una ciudad con esta cultura musical y tan multicultural la vayamos a perder. Esto ya hace que Granada tenga que hervir y que esto tuviera que salir en todos sitios. Que la organización sobre todo está siendo ejemplar, los horarios son correctos, es difícil organizar un evento con tantos grupos y de esta forma altruista así por parte de todos los grupos y todos los responsables técnicos. Y creemos que lo que se merecen es un aplauso y nuestra más sincera enhorabuena por cómo lo están haciendo. Creemos que están haciendo una labor muy esencial en esto que reivindicaba Noni y en eso es lo que hacemos hincapié en la organización. Yo creo que esto a lo mejor tuviera que aparecer en el libro Guiné de los récords. A las instituciones en general. Que necesitamos apoyo y que creemos que esto es un bien cultural para Granada. Echar las calles hoy al escenario y que toque y que pida que la música también es cultura. La gran mayoría de músicos, o toda la mayoría de músicos, por supuesto que apoyamos esta idea de reivindicación, de lucha con algo que si no nos movemos se come en el terreno y aniquilan esta propuesta cultural tan interesante. Y vuelvo a repetir que fuera de Granada se reconoce bastante. Porque yo cuando empecé esto de la música, en Granada se podía tocar prácticamente todos los... no salas ya, sino bares. Y ahora no ocurre eso. Que incluya músicos, estudios de grabación, managers, promotores, discográficas, agencias de comunicación, empresas de servicio, técnicas, empresas de carga y descarga, salas de conciertos, paus, bares, diseñadores, fotógrafos, net labels, artistas audiovisuales, agencias de publicidad, etc. Todas estas son instituciones y no tienen que apoyar a los profesores. Y ahora no, también le clama los espacios públicos para la cultura. Le clama el apoyo institucional de la música, como tienen otros sectores económicos y culturales de la ciudad. Damos también a agradecer la colaboración a CERMAS, a Escuela Técnica de Visuales, a Estudios 4, a Ático 7, a Cerveza de Alhambra, a Obron, a todos los actores participantes. Este y de tal manera lo más importante que se veis vosotros y la causa que está presente para los músicos y que la cultura en la hora de pasar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.